¿Qué tal amigos? Gracias por seguir con nosotros y bueno, hoy nos encontramos en el Hotel Victoria, perdónenme, perdónenme, es que pues estamos en vivo y esto pues siempre pasa. Estamos en el Hotel Victoria así que vengan y disfruten de él que ya estamos en este año y bueno, a pesar de la pandemia, vengan a disfrutar de todo lo que el Hotel Victoria nos ofrece, obviamente con sana distancia, cuidándonos muchísimo y bueno, pues nuestros mejores deseos para todos ustedes, cuídense muchísimo, cumplan todas sus metas y sigan con nosotros, no se despeguen de Hola Veracruz porque tenemos muchísimas sorpresas este año. Y bueno, hoy me encuentro con Alejandro Guerrero, quien fue nominado en premios Hola Veracruz, así que si por ahí no recuerdan, vayan y vean el video de premios Hola Veracruz que se los seguiremos pasando para que conozcan a todos los nominados y ganadores de esta terna. Bienvenido Alejandro. Hola Antonio, hola a todos, yo soy Alejandro Guerrero, soy peleador profesional de artes marciales mixtas y competidor activo de Jiu Jitsu brasileño, pertenezco al equipo de Brazilian Warrior Central Legacy en la ciudad de Puebla y pues gracias por el espacio Antonio, dime. Oye primero, ¿cómo te sientes de haber sido nominado a premios Hola Veracruz? ¿Ya los conocías, ya los conocías o cómo fue que te enteraste que estabas nominado? Bueno, pues bueno, si me tomó un poco por sorpresa, la verdad no los conocía para serte franco, pero la verdad me sentí muy orgulloso, sabes, creo que hay muchos deportistas, habemos muchos deportistas en Veracruz que obvio merecemos estar ahí, verdad, pero me dio mucho gusto que la gente, así que mi gente de aquí me reconociera, yo creo que es una señal de que vamos avanzando, que vamos trabajando y pues me sentí muy contento, la verdad, estoy contento con la nominación, creo que me reconozcan y pues con haber estado participando en los premios Hola Veracruz. Que bueno, sí, de hecho a nosotros, bueno, nos impresionó la respuesta que tuvimos este año porque fue bastante grande, de repente eran las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, la gente seguía nominando a todos sus favoritos y la página suene y suene y suene y pues fue difícil de verdad elegir porque había bastantes, bastantes competidores, como tú le dices, a lo largo de todo el estado de Veracruz, pero bueno, pues eligieron a los 6 y tú fuiste, estuviste haciendo actividad el año pasado, ¿cómo te fue? Cuéntanos qué fue lo que estuviste haciendo en esta actividad. Ok, pues mira, Antonio, fue algo complicado, ¿no? Todos sabemos que ahorita la pandemia pues vino a cerrar ciertas actividades, lamentablemente pues estamos en un deporte de contacto, ¿no? Sí, claro. Pues sí, básicamente no hubo muchas actividades, digamos que ahorita este último año lo que tuve ahorita mi última victoria fue en una liga de Ciudad de México llamada Budocento Championship, es una liga profesional de artes marciales mixtas en donde estuve yo compitiendo en las 135 libras, un contrincante muy duro, fue una pelea a 3 rounds de 5 minutos, la verdad, algo pesada, esta pelea ahorita yo la tomé de emergente, de hecho, uno de mis compañeros era el que iba a pelear y sufrió una lesión y yo a dos semanas de la pelea, pues ya sabes, uno siempre debe estar listo para este tipo de cosas y pues encontró la oportunidad con la preparación, ¿no? Qué bueno. Entonces, este, tomé la pelea y gracias a Dios salimos con la victoria, estuvo, fue una experiencia un poco diferente, ¿sabes? Este, por asuntos ahorita de pandemia, pues los eventos ahorita son, este, a puerta cerrada para empezar, ¿no? Es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados los peleadores porque, pues estamos, este, ya sabes, acostumbrados al ruido, al público, al ruido de la gente, ¿no? Al calor, al espectáculo y ahorita, pues que haya, este, gente contada, 8, 10 personas, solo producción, para hacerte franco, fue una experiencia bonita porque creo que uno como peleador se enfoca más, yo creo que te concentras más, ¿no? Este, entonces, mi desempeño, en lo particular, siento que fue bueno, te digo, salimos con la victoria, ¿verdad? Pero aún así, este, no sé, estoy muy contento de cómo me fue, de mi victoria, de que haya sido para aquí, para Poza Rica, ¿verdad? Claro, y de representar a Poza Rica, ¿no? Pues este, pues todos, este, siempre buscamos, estamos en busca del sueño, ¿no? Y lamentablemente a veces tenemos que salir de, pues aquí, de nuestro hogar, pues para buscarlo y pues estoy contento de estar representando a Poza Rica en ese tipo de eventos, ¿sabes? Sí, claro, hace falta, ¿no? Claro, claro. Dar mayor difusión a todos estos eventos. Exacto, claro, estoy contento por ello. Oye, cuéntanos un poquito, porque por ahí luego dicen, bueno, saliéndonos un poquito del tema, de las luchas que de repente son como muy falsas, como todo, ¿acá en los tuyos sí se dan guamazos en serio o es así también muy marcado? Pues mira, este, es totalmente distinto a la lucha libre, ¿no? Tampoco los juzgo, todo involucra una preparación, todos somos atletas, ¿no? Entonces mereces cierto respeto. Pero este tipo de peleas, sí, este sí, o claro que son reales, hermano, te lo puedo asegurar, este, te exige, es un deporte que te exige demasiado compromiso. Para mí, yo siempre digo que es un estilo de vida, ya, ¿sabes? Claro, ya no es como que tú te puedas dedicar por ratos a esto, pero, este, ay, genial, ahí. No te preocupes, continuamos. Oye, cuéntame un poquito más acerca de qué tanto tienes que prepararte, qué tanto es la preparación que tienes que hacer para llegar a este tipo de peleas. Ah, ok. Mira, este, como te digo, ya en el ámbito profesional, como platicábamos hace un momento, este, es un poquito más complejo, ¿sabes? Entonces, ya, este, actualmente, o anteriormente, perdón, abriendo un paréntesis, este, antes había peleadores, ya saben, strikers, otros había, este, peleadores, este, grappers, que nada más eran de piso. Y ahorita ya, actualmente, ya todos somos, este, unos híbridos, ¿no? Tenemos que estar, este, listos para cualquier, este, parte de la batalla, ¿no? De la pelea, puedes ir abajo, arriba. Claro, sí, sí. La preparación, pues, es muy completa, de hecho, como la pelea te exige estar preparado para cualquier situación, pues, entonces, tenemos que entrenarlo de la misma manera, ¿no? Nosotros tenemos entrenamiento tanto físico, obviamente, enfocado a, este, ejercicios de transferencia, de explosividad, para estar listos para ese tipo de situaciones, ¿no? Aparte, trabajamos, pues, en este caso, yo trabajo mucho, lo que es mi jiu-jitsu y mi kickboxing, ¿no? Mi box, mi lucha, como te repito, estar listo, ¿no? Para cualquier situación. Yo creo que es un deporte muy completo. Claro. De mucha exigencia, pero que te da muchas habilidades también. La verdad, me gusta mucho. Oye, ¿desde qué edad empezaste a practicar esta disciplina? ¿Se puede decir? Claro, claro, sí. Sí, 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 desde qué edad empezaste. Sí, mira, yo empecé a lo, voy a cumplir 15 años, pues, 15 años, empecé a mis 15 años. Ya hay que celebrarlos, ¿no? Hay que hacer fiesta. Claro, claro, sí, ya, ya llevo un ratito en esto, ya ahorita tengo 26 años, ya 11 años, casi 12, este, yo creo que, sí, ya llevo un ratito. Me gusta mucho, a mí me atrapó mucho, yo empecé con el kickboxing, de hecho, aquí en Poza Rica, la academia se llama Sando Club, todavía existe. Mi profesor, mi profesor, Saúl Mendoza, que no me quiere mucho el cabrón, pero yo sí lo quiero mucho. Le mandamos saludos, ¿no? Le mandamos saludos. Yo sí lo quiero mucho, al final de cuentas, él, pues, me inició en esto, ¿no? Claro. Entonces, este, pues, es algo que yo amo, me apasiona, de hecho, a eso me dedico, justamente, o sea, simplemente yo, es mi carrera también profesional, ¿no? Y, este, bueno, digo, continuando, con eso empecé, yo empecé a mis 15 años con la disciplina de kickboxing. Qué bueno. Es, es un poco complicado, de repente, cuando empezaste en esto, te dijeron, de eso no vas a vivir, o algo, tú, ¿qué pensaste, qué te enfrentaste en este camino? Pues, pues, sí, es algo complicado, ¿no? Todos, pues, sabemos que el, pues, el deporte es muy bonito y todo, pero también, este, pues, no es muy remunerado aquí, más en, ya hablando en México, ¿no? Claro. Claro. Pero, este, pues, nos ha ido muy bien, me ha ido, este, al final de cuentas, gracias a Dios, me ha apoyado de mucha gente que me ha, que me ha ayudado, y yo lo he publicado muchas veces que yo creo que no hay que ser mejor en todo, ¿no? Siempre es bueno caminar sobre obras de gigantes, yo me siento rodeado de gigantes con todos mis compañeros, este, en el equipo que pertenezco somos, eh, varios, todos creadores somos profesionales, gente muy preparada, muy dedicada, todos comprometidos con esto. Yo creo que es algo que nos hace muy fuertes también, que todos lo queremos, ¿sabes? Todos queremos, todos tenemos este sueño, esto nos identifica y es por eso que crecemos, ¿no? Que todos nos complementamos. Claro. Ahorita fuera de cámara estábamos ahí por ahí chismeando un poquito de, de, de esto. Explícanos un poquito más lo que es tu deporte, nos contabas de una liga que ya también existía en México, ¿no? Ah, claro, claro. Mira, este, bueno, te explico más o menos, este, en mi opinión, ¿verdad? Nuestro deporte es un deporte, como te decía, muy completo, todos tenemos nuestra disciplina base, ¿no? Bueno, así lo considero yo. Yo que me inicié con Equip Boxing, pues, yo me consideraba un striker, ¿no? O sea, me gustaba mucho la pelea de pie y me gusta, de hecho, actualmente todavía me gusta mucho el encuentro, el pateo, el boxeo, todo, ¿no? Pero, este, pues, también es un deporte de exigencia y que te, que te exige adaptarte, ¿no? Entonces, este, pues, ahí obviamente nos vemos obligados también a aprender más disciplinas y una de las que, que yo adapté, que adopté, que es el Jiu Jitsu brasileño, que es por las cuales también yo migré de mi ciudad, ¿no? Sí, claro que. Pero que, la verdad, me tiene muy fascinado, a mí el Jiu Jitsu me, me encanta, yo creo que es algo que, que no planeo dejar de hacer en, en, en toda mi vida, ¿no? Pero, este, las artes marciales, volviendo al tema, este, sí, es un deporte muy completo en el cual, aparte del Jiu Jitsu y del Equip Boxing, te exige también una preparación física, como te decía. Claro. Estar preparado siempre. Una disciplina, ¿no? Una disciplina, ¿no? Es un estilo de vida muy completo, en donde tú tienes que, obviamente, llevar un alimento, un control de alimentación, este, apoyarte de gente, ¿no? Como son preparadores físicos, nutriólogos, etcétera, ¿no? Y, no sé, ¿alguna duda también que tengas tú? Sí, también nos platicabas del ranking que llevabas, ¿no? Platicas un poquito de eso, cómo, cómo es que se llega a esos lugares y todo. Claro, mira, este, las ligas en México, por lo regular, este, que ya son profesionales, ellos, este, te registran en, 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 en un lugar que, bueno, perdón, en un, este, plataforma, una plataforma que se llama Topology, también existe Sharedom, en el cual te sitúen un ranking, ¿ok? Ya cuando tú debutas, por lo regular, este, ellos ya te, te inscriben, en tus datos, todo, y es cuando tú ya, se puede decir que también comience el juego, ¿no? Porque, obviamente, tú vas a comenzar desde la, desde la última, desde la punta, ¿no? Conforme tú vayas escalando, vayas ganando, vas a ir escalando también, y, pues, este, pues, es, yo creo que es también un motivador, ¿no? Sí, claro. Y tú, tú ves dónde empezaste y cómo vas a escalar, cómo vas subiendo, ¿no? Y, obvio, también te motiva a querer, pues, ser el número uno, ¿no? Te comentaba, mi, mi ejemplo son mucho mis coaches, mis coaches son, ahorita, los número uno también en México y, y eso te, te impulsa, ¿no? Claro. O sea, porque, como tú dices, oye, si ellos pueden, yo también, ¿no? Obvio. Entonces, este, pues, a mí eso me, me motiva mucho, de estar escalando, estar, este, llegar a, ¿por qué no, verdad? Sí, claro. Al final, aquí estamos, este, diciendo que, pues, somos aquí de Veracruz, de Poza Rica, somos carochos. Y que siempre estamos ahí peleando, ¿no? Y que alguien, que alguien, bueno, tratar de estar haciendo esto, pues, me emociona mucho, ¿sabes? Poner en alto aquí a mi, a mi ciudad, ¿no? A mi, a mi lugar de origen. Orgullosamente posarricense, ¿no? Claro, claro, siempre. ¿En qué ranking te encuentras? Ahorita, en México, todavía estoy en el 46. Ok. Y en Latinoamérica, estoy situado en el ranking en el 127. Wow, súper padrísimo, ¿no? Claro, claro. Pero, obviamente, todavía estamos en un proceso, ¿no? Claro, todavía te falta. Yo creo que esto es una mejora continua, ¿no? En cada pelea uno siempre es la mejor versión de uno mismo. Y es bonito estar evolucionando, ¿no? Y cada vez que evolucionas, así como en el ranking también, en el intrapersonal, en el físico, todo siempre mejora, ¿sabes? Entonces, esto es muy bonito. Siempre vas mejorando, ¿verdad? Sí, no, te emociona, te motiva, claro. Crea una mejor persona. Claro que sí. Oye, hablando un poco más personal, en la pandemia, pues, vimos que muchas personas, pues, sufrieron de depresión, de ansiedad, de muchísimas cosas, porque en un momento llega y nos corta todo, ¿no? De tajo, ¿cómo fue para ti en lo personal lidiar con la pandemia y con todo, pues, el hilo que llevabas de tu carrera? Claro, pues, mira, yo creo que eso fue un cambio. Esa es la palabra, ¿no? El cambio. Porque, este, al final, pues, que cerraran todo. Sí, claro. Todos estamos acostumbrados, ya sabes, los grupos. De hecho, en este deporte, entre más seas, con los que más trabajan, pues, más te presionan. El trabajo, este, pues, es más completo, ¿no? Pero, pues, sí hubo muchas adaptaciones, en donde yo, por ejemplo, en el equipo donde yo estoy, pues, sí, muchos tuvimos que entrenar en casas, que adaptar lugares, ¿no? Para seguir trabajando el físico. Porque, al final, pues, no podemos poner de pretexto la pandemia, ¿no? Todos sabemos que, pues, esto todavía va a durar un poco más. Sí, claro, no se acaba, ¿no? Y no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Yo creo que es adaptarse o morir, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, pues, todos buscamos la manera de adaptarnos. Y, gracias a Dios, también, pues, hubo gente que nos apoyó. ¿A qué me refiero? Que nos brindó equipo, ¿no? Tal vez pesas, este, barras, para poder trabajar el caso. Hubo apoyo, hubo apoyo. Claro, y eso es bonito, ¿no? Porque, al final, pues, pretextos siempre va a haber. Sí, eso nunca sobró, ¿verdad? Sí, sí, y hasta antes de la pandemia siempre hay pretextos. Claro, por ahí platicamos también de que a veces no había tiempo, de que no es esto. Y ahora, pues, bueno, tenemos el tiempo y no lo hacemos, ¿no? Y la pandemia nos viene a enseñar de que no era el tiempo, exacto. Sí, no, no era el tiempo. Entonces, este, pues, este, sí, fue un cambio, pero, pues, los cambios siempre traen cosas buenas también. Y siempre yo me manejo así que de lo malo a lo bueno, ¿sabes? Claro. Entonces, yo creo que esta pandemia nos hizo todavía aprender a trabajar un poquito más inteligente. Aparte, a ser todavía mucho más limpios. Sí, claro. Porque eso sí, eh, abriendo un paréntesis, este, en este deporte, más en los de contacto, saben que luego hay gente que o más cuida su higiene y así, y ahorita como que ya no, ya no hay opción. Bueno, a ver, te cuidas o te cuidas, ¿no? Claro, sí, o sea, yo así lo veo. Oye, ¿qué te deja de aprendizaje el 2020 y qué viene para ti en el 2021 o cuáles son tus deseos? Deportivamente hablando. Sí, personalmente, deportivamente, a ver, cuéntanos. Claro, ala, pues yo creo que este 2020 y esta pandemia nos vino a ayudar mucho a, no sé, a determinar quiénes son, no sé, hasta las amistades, familia, el equipo también, el entrenamiento nos ayudó a determinar quiénes están con nosotros, quiénes no, no sé. A mí me ayudó mucho a esta pandemia, siento que hubo gente que despertó, me incluyo la verdad, que despertamos, que tal vez fuimos un poquito más conscientes de lo que queremos y hubo gente que se durmió, ¿verdad? Pero bueno, eso sí, ni modo. Pero este 2020 a mí me dejó mucho aprendizaje, siendo sincero. En valorar, obviamente, la familia, las amistades, la salud. Creo que el deporte, ahorita nos vino a enseñar a todos que, pues que es algo importante, ¿no? La integridad de nosotros, nuestra salud, es algo súper fundamental para, pues, estar listos, ¿no? Para ese tipo de cosas. La verdad, me siento muy contento que, gracias a Dios, mi familia y incluyéndome yo, pues no hubo enfermos, no hubo afectados. Eso yo agradezco bastante. Yo creo que hubo gente que sufrió demasiado, que tuvo pérdidas y, pues, este, no sé, 2020 fue año de aprender a valorar, yo creo. Aprender a valorar y, sobre todo, también adaptarse, digo, adaptarse y seguir luchando porque, como te decía, no podemos esperar, siempre va a haber pretextos, hay que seguir hay que avanzar. ¿Y para el 2021, cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que quieres lograr este año? Claro, pues, miren, si Dios quiere, ¿verdad? Esperemos que se retomen un poquito más los eventos deportivos porque, digo, aparte de las peleas, también está muy, muy genial el jiu-jitsu brasileño. Te decía, es un evento que, obviamente, te requiere un contacto físico, ¿no? Esperemos que ya los habiliten. Si sí, obviamente, seguir compitiendo. Me gusta mucho mi jiu-jitsu brasileño. Quiero seguir creciendo. En el lado de las artes marciales mixtas, pues, obviamente, va a haber más eventos. Eso sí, gracias a Dios, ahorita, esperemos para finales de febrero o marzo. Ya nos están confirmando mi próxima pelea. Ok. Vamos, este, ya ahorita, por eso, justamente, ya les vamos a regresar a seguir echándole, ¿no? Ya no hay pretextos. Ya, como dijiste, ya va a ser recalentado. Ya recargamos baterías. Me siento muy motivado para ahorita regresar y todavía mejorar más. Yo me considero que estoy ahorita en una transición de lo que yo quiero hacer arriba de la jaula. Todavía, este, no soy el peleador que quiero ser. Todavía estás en camino, ¿no? Claro. Yo creo y opino que van a haber un muy buen cambio de mi parte hacia ustedes en mi tipo de pelea, en mi performance, en todo, en la templanza. Y no se pierdan mi próxima pelea. Va a estar muy bueno. La verdad, este... Haznos parte de esto, ahora que ya eres parte de la familia Ola Veracruz, de todo esto. Haznos parte también para que la gente conozca más de este deporte. Y, bueno, pues, ustedes que se han enterado, sus seguidores también, pues, a través de Ola Veracruz, pues, entérense de todo lo que él está haciendo. ¿Algo que haces antes de despedirte? Ah, pues, pues, muchas gracias. Muchas gracias a Ola Veracruz. Muchas gracias aquí al Hotel Victoria por las facilidades. Está muy bonito. Vénganse, banda. La verdad, está genial. Con precauciones, como dice Antonio. Sí, claro que sí. Sí, síganos. La verdad, sí es muy importante que sigan la carrera. Las artes marciales mixtas están creciendo mucho aquí en México. Y, pues, para mí es un honor. Y hay que apoyar a todos, ¿no? Que están representando aquí a la ciudad. Espero contar con su apoyo. Síganos en las redes sociales. Claro, dale, dale. Alejandro Guerrero en Facebook, Alex Guerrero.13 en Instagram. Ahí nos estamos dando follow. Ahí te siguen. Claro, claro. Perfecto. Pues, muchísimas gracias a todos por ver esta entrevista. Volvemos al estudio con Vane, que te mando un abrazote y ya nos vamos a ver pronto. Y, pues, muchísimas gracias a todos los que apoyaron el juguetoncito. Fue todo un éxito, la verdad. Pues, a pesar de la pandemia, sacamos adelante este proyecto. Así que, muchísimas gracias a todos los que nos apoyaron. Y, pues, quédense con más porque tenemos muchísimas más sorpresas.